5. Cristo quiere entrar para Secret Garden, que en una de esas, APA, tenés suerte. Muy bien, 7 minutos de las 2 de la tarde, te cuento algunas noticias. Y la primera parece graciosa, pero no lo es. Suspendieron la competencia de Nado Masculino, la sociedad de París, porque está contaminada el agua. Es una locura. El Sena, ¿no? El Sena, exacto. En nuestro riachuelo. María Julia del Sogar. Ay Dios, todavía estamos esperando. En fin, eso me pareció que era como un detalle simpático. ¿Viste cuando decís estamos en el fondo del mar? Bueno, hay gente. París puede ser también casi Buenos Aires. Te cuento que turismo en las vacaciones de invierno 2024, la caída fue del 22% con respecto al año pasado. ¿Cómo es la situación? El detalle es el siguiente. Viajaron 4.9 millones de turistas por el país. Es decir, un 11,9 menos que el año pasado. En cuanto a los días de estadía, esto se nota un poco menos, porque pasó de 4,5 días, bueno, voy, viajo el último día, me quedo a almorzar y sigo de largo, bajó a 4,1. O sea que se ve que se levantaron, se tomaron un té bebido y se fueron a la mierda. Respecto a cuánto se gastó por día, pensá que ir a comer te sale 80 lucas y va con los dos pendejos. Con suerte. Ok, la gente gastó un estimado de 60.000 pesos, lo que representa un 3% menos de lo que gastaban el año pasado. Un loco total lo que pasó en la Panamericana, porque es increíble. Se escaparon un grupo de caballos perteneciente al regimiento de granaderos. Tremendo, no, no, no. Estoy viendo el video. La imagen es surrealista, porque parece que estás en una película del apocalipsis directamente. Imagínate en la zona de Boulogne, donde vivo yo, amiga, casi llegan a mi casa los caballos. Fue una locura total. Yo me los imaginaba con la canción de fondo de Libres Hoy. Sentía que estaban felices los caballos de haber escapado de ahí. Ahí está en YouTube. La gente, o sea, un peligro. Primero para el pobre animal. Y segundo, te llevas uno puerto. Ellos estaban en la rural, los caballos estaban en la rural y se los habían llevado a Campo de Mayo. Ahí vienen para acá. Para que pastoreen, ¿no? Para que descansen antes de llevarlos a donde tenían que ir. Bueno, son casi todos de granaderos. Y parece que había una contención para que estuvieran una red. Claro, sí, un alambrado o algo. Pobre caballito, se fueron a la mía. Una cerca. Dijeron chau. Hasta luego. Y salieron corriendo por Panamericana. Faltaban atrapar cuatro. No sé si ya los atraparon. O sea, los carnearon y los están haciendo montadela. Chicos, hay hambre. Hay hambre, claro. O sea, yo me acuerdo cuando... ¿Se acuerdan ese camión de vacas vivas que había? Y la gente mataba a las vacas, las carneaba y se las llevaba. Ay, no. ¿De dónde? ¿Cuándo pasó eso? No me acuerdo. Hace unos años nada más, ¿eh? No es que no ahora. Hace unos años. Bueno, pará. Vuelvo a ponerme los anteogos porque tengo que leer datos duro. Nafta, agua y prepaga, nena. Todo con aumentos en agosto. AISA tendrá un aumento del 5,16%. Lo cual no es tanto. Vas a pasar de un aproximado de 17 lucas a 18. Si le sumás el 21% que viene para... Depende de dónde vivas, pasa a 22 lucas. Entonces, en lo que va del año, las boletas de agua aumentaron y ahí se te agarra la teta izquierda y la querés ahorcar. Un 255 por nada. O sea, imagínate que tu sueldo creo que aumentó un 4,5% que fue lo de la inflación. El agua, el agua, el agua 255%. Le puse una S porque aumentó tanto que son muchos. Combustible. La nafta subirá de un 2% a un 3%. El sector registró una caída interanual de precios. ¿Cómo registró una caída del 12,5%? Lleva siete meses consecutivos de bajas reales en los precios. ¿Cómo bajaron los combustibles? ¿Yo estoy leyendo algo mal? ¿O será una caída del consumo? No, 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 no. Consecutivo baja reales de precios según los datos de la Secretaría de Energía. Bueno, esto habrá que averiguarlo. En las prepagas, te cuento qué pasa. El aumento de 4,9 a 7,8. Las prepagas con mayor aumento serán Galeno, Omint, Avaliant, Medicus, Suiz Medical, Accord. Ay, por suerte, 4% O.D. Y los planes integrales, un 5%. La telefonía celular aumenta de un 5% a un 6%. Siempre pensá en cuánto te suma esto sacando lo que te aumenta en el sueldo, que es nada, cero. Juegos Olímpicos de París. Brasil expulsó a una de las nadadoras por ir a garchotear. Ay, Dios, qué... Pobreza. Hay todo un tema con lo sexual. Con el sexo, si antes se podía. En los Juegos Olímpicos. Empezó con las camas de cartón. Que no eran tal, porque yo lo vi probando un nadador gay que hay que se ponía en cuatro arriba de la cama y la cama aguantó. Igual se están quejando los deportistas de las camas en este juego olímpico. El tema no es que no puedas, porque vos lo podés hacer acá agarrado a un perchero, no importa. El tema es que no tengas la comodidad para estar en la cama, que no entren dos personas, que no esté bien dispuesto como para eso. Pero aparte no es problema de cada deportista si quiere tener relaciones, porque va a ser él el que no va a rendir, supuestamente se dice, lo suficiente. Sí, pero también se supone que los entrenadores tienen que tener un control sobre los deportistas, porque los deportistas necesitan mucho empuje, mucha concentración y demás. Ahora imagínate lo que debería ser ver a una nadadora y a un nadador garchando, que para mí son los mejores cuerpos del universo. ¿Cuánto músculo hay? Bajo el agua, por ahí. Ni me hagan acordar. No sea complicado. Bajo el agua. Ay, bueno. Mira, ya te voy a... Déjame fantasear. ¿Cómo abren las piernas el lado sincronizado? También es muy bueno. Lo más inconveniente de hacerlo bajo el agua es la sopapa. Ah, no se puede, vos decís. No, es la... No, es mi fantasía. O sea, vos decís que eso queda en parte de una fantasía que no está buena. A mí me gusta el agua, pero no. Seca. Seca más que el brito, claro. Y si lo haces en el mar, la arena, ¿sabes cómo te queda? Ay, raspada. Otra que la canción de Sandro a tus labios de rubí de rojo carmencito. Chicas, cinco alimentos que ayudan a reducir el estrés y mejorar el ánimo. El primero, que me parece maravilloso, es el pescado. Así que, señores, bajen. Ay, ayer comí pescado bien. La empanada. Señores, bajen. Que el pescado hace bien. Segundo, frutas y verduras. La más importante es la banana que estimula la serotonina. Así que, chicas, bajen. El tercero son los cereales integrales. No tengo nada para decir al respecto. Lo cuarto es el chocolate negro. Chicas y chicos, bajen. Y por último, y no por esto lo voy a decir que es lo menos importante, los lácteos. Chicas, chicos, bajen. Ahora sí, una noticia polémica de todas las que he dicho hoy es que Marley volverá a ser papá de una nena. Ya se confirmó todo. Debrito reveló que Alejandro Weave, que es Marley, ya viajó a conocer a la mujer a la que le subrogó el vientre. Es de origen ruso como la de Mirko y vive en Oklahoma como la de Mirko. Marley se va a tener que ir tres meses a vivir allá. Para hacer todo el papelerío, ¿no? No, y aparte tienen que estar ahí al lado de la mujer. Cuando nació Mirko viajó él también. Sí. Se había quedado. Sí, 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 se quedó. Se tiene que quedar porque son muy chiquititos aparte. No, y aparte la lactancia y un montón de cosas y aparte el billete y los papeles que no te los dan al toque. Le pasó lo mismo a Flavio, a Luciana y al mismísimo Marley. Yo a veces pienso, digo, ok, me encanta tener un hijo de tu sangre, vos lo elegís, vos lo haces en una, en una, ¿cómo se llama? En un tubo de ensayo. Por eso. Y qué sé yo, pero hay tanto chico que necesita una familia, hay tanto niño, tanta niña que necesita un hogar acomodado donde lo traten bien, donde le den amor, que a lo mejor están, yo sé que las leyes en Argentina sobre adopción todavía son muy duras, pero a veces pienso, bueno, ya tenés el nene que querés ahora, si querés una nena, anda y dale un buen pasar a una personita que a lo mejor perdió a la mamá, al papá o que es de una familia que realmente no lo puede mantener, no pueden hacerse cargo de esos chicos y nosotros tenemos un país donde hay muchos niños, mirá lo que, ¿entendés? Hay muchos niños que necesitan amor, no sé, por eso para mí es polémico, yo creo que cada uno puede elegir, cada uno puede decidir, es hermoso que tu hijo sea lo que soñaste, pero también es hermoso dar amor. Te cuento lo que pasa, para que lo que pasa no te pase por al lado. Música 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 Música